¿Alguien sabe qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Ya pasó lunes, martes, ¿hoy el día? ¡Mierdades! ¡Mierdades! ¿Qué día es hoy? ¡Mierdades! A ver, ¿cómo van los días? Lunes, martes y miércoles. Lunes, martes, miércoles. Muy bien, excelente. Ahora sí, amores, comenzamos a hacer nuestra oración de manita para atrás y comenzamos a bailar. Saco una manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco mi otra manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco mis dos manitas, la pongo a bailar, la cundo, la cundo y vamos a orar. ¡Fuerte Santi! Señor Jesús, te damos gracias por mi papá, por mis mis hijos, por mis abuelitos, por la comida. ¡Mierdades! ¡Amén! ¡Eso! Muchas gracias, amor lindo. Nos sentamos todos, por favor, sentémonos. Vamos a cantar ahora sí, bien fuerte, ¿de acuerdo? Bien fuerte. A ver, tres pecesitos. Tres pecesitos. Tres pecesitos. Ven, a la la la. Tres pecesitos. Tres pecesitos. Bien, a mi mamá. Ahora sí, amores, listos. Vamos a comenzar a trabajar en nuestro cuaderno blanco, ¿ok? ¿Ok? Primero cuaderno blanco y si da tiempo, vamos a empezar la plana del libro. Solo si da tiempo, si no va a quedar de tabela, ¿de acuerdo? Mañana seguimos. Para empezar, cuaderno blanco entonces, y lo que vamos a hacer en nuestro cuaderno blanco es lo siguiente. Vamos a pedirle a nuestra mami que por favor nos dibuje los números así, ¿vean? Tenemos que tener el número 1, 2 y 3. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer con la... ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Dejen los libros cerrados porque ahorita vamos a trabajar. Tenemos que tener los números 1, el número 2 y el número 3. También vamos a tener que... listo un pedacito de lana, ¿de acuerdo? Vamos a pedirle a mami un pedacito de lana y nuestra go. ¿De acuerdo? Nada más es. Hay que tener listo el número 2. ¿Tenemos el número 2 listo? ¡Sí! Y tenemos el número 3. ¿También lo tenemos listo? ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? Sacamos todo nuestro color rojo. Saquen color rojo. Color rojo arriba. Ya, ya. Con el color rojo vamos a repasar el número 2. ¿Cuál es el número 2? El número 2. El número 2. Eso, eso. Repasemos el número 2 con color rojo. Este, ¿ves? 2. Repasemos el 2. Ya. Eso, muy bien. 2 con 2. Ya. Bueno, ya repasamos el 2 con color rojo. Ahora vamos a agarrar nuestro color amarillo. Amarillo arriba. ¿No tienes amarillo o naranja? Naranja o amarillo. Y vamos a repasar el número 1. ¿Cuál es el número 1? El número 1. Número 1 de color amarillo. ¿Cuál es el número 1? Amarillo o naranja, ¿de acuerdo? Y vamos con el último. El último lo vamos a repasar con azul. Agarremos el color azul y vamos a repasar el número 3. ¿3? Sí, ese es el número 1. El número 1. ¿Celestre o azul? Sí, celestre. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora sí vamos a ir por nuestra lana y por nuestra gomita, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar a ponerle a todos los números. Vamos a comenzar por el número 1 y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Desde acá arriba para colocarle al número 1. Después salto, ¿ok? Repito, amores. Los que ya terminamos, vamos a poner el cuaderno de aquel lado para que se seque. Pues estamos acá en el colegio y vamos a buscar la página donde está el número 3, que es esta. ¿Ves? ¿Anderson? Esta, miren. ¿Dónde están las manzanitas? ¿Sí? Eso. Vamos a empezar con el número grande, ¿ok? Gracias, Emi. Y aquí se quedan, ¿de acuerdo? Vamos ahora en la página donde está el número 3. Ahorita, por favor, nadie empieza, voy a empezar a dar instrucciones. Está el número 3 grande. ¿Y qué dibujo tenemos a un lado? Son, a ver, manzanas y las manzanitas tienen un círculo, ¿verdad? Sí. Primero vamos a comenzar a repasar el número 3, ¿de acuerdo? Con colores. Agarren tres colores. Tres colores. Tres colores que más nos gusten, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Repasamos ya el número, ¿sí o no? Eri, Eri, amor Eri, Eri, no está ahí me moriendo. Esa cara en la parte de la boca. Sí, yo no todavía la voy a hacer. Eso, muy bien. Y vamos a colocar los números en las manzanitas. La manzana de arriba es el número 1. Estiramos número 1. ¿Ves? No, con la... Recuerden que los números siempre los vamos a escribir con la... Número 1. Hasta arriba 1. La otra. 1 y... 2. 2. Muy bien. Escribamos el número 2. Aquí 3. Ajá, 2. ¿Ya? Y en la última, que queda el último, va el número 3. ¿Ok? Número 3. En el último, la última sí que va el número 3. Sí, ahí va el número 3. ¿Ya lo terminamos, amores lindos? Sí. ¿Qué vamos a comenzar a hacer? En la otra página, chicos, hay un 3 chiquitito. ¿Ya lo vieron? Sí. Que es este que está acá. ¿Están? Vean, chicos, acá. Ahora sí estamos en esta. Hay un 3 pequeñito acá. Lo vamos a repasar con lápiz. Desde aquí arriba, ¿ven? Desde aquí arriba empecemos a repasar el número 3. Vean, solo este. No vamos a hacer la plana hoy, ¿de acuerdo? Solamente el número 3 chiquitito. Y dice, María comparte 3 manzanas. ¿Cuántas manzanas comparte María? ¡Sí! A ver, contémonos deditos. Recuerden que no vamos a hacer la plana, ¿sí? La plana no. Contémonos deditos. Deditos así. A ver. A ver. Bien, amores lindos, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Por la tarde, ¿de acuerdo? Por la tarde nos queda la tarea, pero del cuaderno. En el cuaderno nosotros tenemos la plana número 3, ¿de acuerdo? La del cuaderno la vamos a hacer por la tarde, ¿sí? Solo la del cuaderno. La del libro, no. Repito instrucciones, amores. Solamente por la tarde vamos a hacer la plana del cuaderno, que es la número 3, amores lindos. La del libro, todavía no, porque la del libro la vamos a hacer el día de mañana, ¿ok? Amores. Tenemos que trabajar esta hoy de tarea, ¿vean? El número 3 en su cuaderno, ¿ok? Vamos a trabajar el número 3 en el cuaderno. ¿Qué debemos hacer en el cusanito? Vamos a escribir 0, 1, 2, 3, ¿ok? Esto es tarea para hoy en la tarde. Y mañana, todos juntos, vamos a trabajar en el libro. ¿Ok, amores lindos? Solo esto me deben enviar el fondo. Solo esto, ¿ok? Ya nos podemos despedir, amores lindos. ¿Dudas de la tarea? Igual lo voy a hacer. ¡Muchas más fotos! Hay que mandar fotos solo de esta, ¿ves? De la tarea. Nada más de esto. No, 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 no. ¿Ok? ¡Adiós!